El contenido del siguiente video es de carácter meramente informativo. No se muestran imágenes explícitas de lo sucedido. Hay palabras que pueden ser susceptibles a personas sensibles. Se recomienda que lo escuchen mayores de 18 años y con un amplio criterio para este tipo de temas. Por su atención, gracias. Lamentable lo que sigue pasando en Uruapan. Dos situaciones de riesgo. Y bueno, a la gente le está valiendo un comino. Si al gobierno le vale, a los habitantes también les está valiendo. Primero, mencionar que localizaron un cuerpo putrefacto el día viernes. Un hombre de 50 años dentro de una vivienda en la Infonavit, dentro de la zona oriente de este municipio. Pues bueno, hasta el momento se ignoran las posibles causas de este lamentable deceso. Pero ya está en estado de descomposición. Acudieron a su domicilio en la calle Francisco Ortiz Rubio. Ya que tenían días sin saber de servicios de emergencia. Tanto de la policía de Michoacán como paramédicos confirmaron la muerte de esta persona. Sin embargo, no se descarta que haya sido violentado. Por lo que tuvo 15 días de haber perecido. Pero no quieren mencionar la causa de su muerte. Pero sí, tienen todavía esa situación de que pudiera haber sido por violencia. Vamos a esperar a ver qué dicen las autoridades. A ver si no lo ocultan. Y bueno, esto sí es una situación directa de violencia. Lamentablemente, un joven es aniquilado a tiros. Así lo menciona la Red 113 en un negocio de maquinitas. Esto ubicado en la colonia La Mora, en las calles Tulipán y Camellia. Según la información de este portal, la tarde del sábado, un joven que estaba al interior de un negocio de estas maquinitas fue asesinado a balazos por sujetos armados que huyeron en varias motocicletas. Ya van seis personas asesinadas en este tipo de establecimientos en lo que va del año en todo el estado. No fue revelado a su identidad. Se mencionó que presumiblemente tenía su domicilio cerca del lugar donde fue ultimado. Al menos tenía cinco impactos de proyectil de arma de fuego, donde se movilizaron también elementos de la municipal y paramédicos. Con esto, pues bueno, se han registrado por lo menos cinco. El último fue el 19 de febrero en el fraccionamiento Villas de Oriente, también de la misma situación. Recordar que el 15 de febrero en Zitácuaro, una menor de 16 años, también en un negocio de maquinitas de la colonia Las Palmas, y luego en el porvenir de Zamora y el otro en La Charanda, allá en Uruapan, en lo que va de este año. Pero bueno, es lamentable lo de Uruapan. Ahí les dejo estas lamentables situaciones.